La Guardia Civil en el marco de la Operación Aruba, desarrollada en la provincia de Valencia, ha procedido a la detención de seis personas como integrantes de una organización dedicada a estafar a personas de edad avanzada, tras ganarse su confianza. A varias de sus víctimas les obligaron a vender sus viviendas para quedarse con el dinero de la venta e incluso oponerlas a nombre de los ahora detenidos. Las mujeres del grupo se dedicaban a captar a los ancianos, mientras que los varones se encargaban de cometer los hechos delictivos. Para ganarse la confianza de sus víctimas les prometían el cuidado de ellas. Posteriormente, entraban en los domicilios y sustraían los objetos de valor que pudieran encontrar. Asimismo, los agentes han podido constatar que los varones integrantes de la organización obligaban a las mujeres integrantes de la red a ejercer la prostitución.